Voy a sacarlo en el dedo. ¿Estás listo? Sí. Fájense para haber enviado un poco. Me va a llamar a la batería para que lo sientas. También. ¿O se me hizo por aquí? ¿Ya me escriben en whatsapp coordinado? No, por ejemplo. ¿Me escriben en whatsapp coordinado? ¿Lunes? ¿Lunes? No, por ejemplo. Porque mañana también voy a estar aquí. A ver, dame una guima. Ahorita no tengo. A ver. Ya, te lo hago, mister. Está bien, hermano. Voy a ir bien, hermano.